Colapsan los servicios y atención en el edificio de la delegación en Yucatán de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es que desde poco más del mediodía, así, lució parte de este inmueble ubicado en la calle 73, número 557 por 72 y 74 del centro de la ciudad, afectando a quienes tenían una cita para resolver un problema laboral. La verdad nunca. Primera vez que nos toca una situación tan penosa como esta. La verdad es que sí nos afecta a nuestro trabajo como abogados, pero principalmente los usuarios de esa junta son trabajadores y en su caso patrones que resultan afectados en sus actividades cotidianas. Por tal motivo, afirman que esta situación deriva en una serie de problemas para quienes están en busca de resolver su conflicto laboral. Hoy traía cinco por defender y no, pues, ¿qué va a pasar? Perdieron el día en su trabajo, hay que regresar después hasta que vuelvan a reconectar toda la luz, pero no sabemos cuándo va a ser eso posible. Es que de verdad es una triste historia. Y es que en este lugar converge la delegación en Yucatán de la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, áreas que han dejado de operar por este problema. Ante esto, el presidente de la Junta Federal de Conciliación señala que la CFE suspendió el servicio por falta de pago. Nos notificara la Comisión Federal de Electricidad que a partir de las 13 horas nos quedaríamos sin luz eléctrica. Lamentablemente no tengo conocimiento total de toda la historia de esta situación. Lo único que tengo es que vino un técnico de la comisión a informarme con un número de oficio X, del que no tengo conocimiento de él, a venir a cortar la luz por más de tres bimestres de falta de pago. Además, no solamente se vio afectado el proceso de los juicios laborales, sino que también el acompañamiento legal a los trabajadores. La verdad es inaceptable que siendo la Secretaría de Trabajo quien tiene juicios a diario, como Junta, como Procuraduría, tengamos que parar por cuestiones meramente administrativas y por falta de previsión. Y responsabilizan al delegado en Yucatán del Trabajo, Ricardo Béjar, por esta situación. La responsabilidad por el pago de la luz eléctrica lo tiene exclusivamente la delegación de la Secretaría del Trabajo. En este caso podría yo pensar que es el delegado, el señor Ricardo Béjar, que es la persona responsable de la delegación y que es quien maneja los recursos. Cualquier retraso que tengamos nos retrasa realmente de tres a cuatro meses, porque si un trabajador tenía audiencia para el día de hoy y ya se lo suspendí y si la tengo que diferir, se la tendré que diferir para tres o cuatro meses a futuro, porque las máquinas tan saturadas que son las que ya imponen las fechas de las audiencias. Describen que este panorama no tiene para cuándo resolverse, ya que nadie les ha informado si se restablecerá el servicio, atrasando más estos procesos hasta el año próximo. Lo cierto es que de aquí diariamente se atienden un promedio de 100 personas, mismas que esperan la solución de su problema, el cual por la falta del pago de tres bimestres por parte del delegado Ricardo Béjar, están sin que se resuelva su conflicto.